Extraen plata del cajero, se lo va a hacer a dólares oficiales, van a perder la mitad del dinero que trajeron Ahora les quiero mostrar un poco cuánto cuestan las cosas acá en Argentina, cuál es el costo de vida Bueno, ahora estamos en un departamento, como pueden ver, bastante grande, todo a lo hondo acá Ahí está, el patio está grabando Y todo eso costó 160 dólares A mi entender es un precio caro, porque hace poco estuvimos acá, en los videos de Salta, que si no lo vienes el ojo acá arriba, en la asada de Salta Que ese sí costó mucho más barato, creo que gastamos como 100 dólares y hoy gastamos 160 Así que es un poco más caro por 3 noches, no, por 2 noches, por 2 noches 3 personas Por otra parte la comida, la van a ver ahora a continuación Bueno gente, ya pedimos acá una pisita en Gering